Cien por cien sentimientos Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sí, así que a mí me gusta Cómo muere la fruta Si sale de noche me asusta Si mapa conoces la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi estoy pa' ti Dale atrás Que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi tienes la clase Cuando apenas la toque Home run con tres en base Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Tu lado salvaje Tu me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? No te pido nada, yo no soy mujer reala Ponte en eso ya, si no papi, echa pa' ya Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto, que nos pongan la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Me gusta verme bailar ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Suscríbete al canal!